Al menos 20 personas perdieron la vida y otras 95 resultaron heridas este jueves tras un ataque suicida perpetrado por los talibanes en la provincia de Zabul, Afganistán. Según los primeros reportes entregados por las autoridades de Kalat, en la provincia de Zabul, el objetivo del ataque era la oficina de la Dirección Nacional de Seguridad, pero ningún empleado resultó herido en el incidente. En tanto, en el hospital ubicado a escasos metros de la NDS, la explosión causó destrucción casi total esta mañana, destacó Tolo News. Los talibanes se atribuyeron el ataque, aunque aseguraron que la acción fue realizada contra el edificio de los servicios de inteligencia. En las últimas semanas, los talibanes han realizado atentados casi a diario, desde que las conversaciones de paz con Estados Unidos fueron declaradas muertas por Washington. Afganistán tenía contemplado celebrar elecciones presidenciales el 28 de septiembre, pero la inestabilidad desatada por estas acciones pone en duda la viabilidad del proceso.